¿Sabes que estudiar un doctorado en la Universidad Autónoma de Occidente es tu mejor opción? Contamos con una sólida reputación y programas de alta calidad para que puedas llevar tu profesión al siguiente nivel. Aquí te presento algunas razones por las que estudiar un doctorado aquí en la UAU te permitirá aprovechar al máximo tu formación. 1. Especialización profunda. En la UAU podrás sumergirte en un área de conocimiento específica, desarrollando habilidades de investigación avanzada y convirtiéndote en un experto en tu campo. 2. Facultades altamente calificadas. Contamos con un cuerpo docente formado por investigadores reconocidos a nivel nacional e internacional, quienes te brindarán guía y mentoría de primer nivel. 3. Infraestructura de vanguardia. La universidad dispone de laboratorios con tecnología de punta, bibliotecas y recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones de alta calidad. 4. Enfoque en la investigación. En la UAU se fomenta una cultura de investigación que te brinda la oportunidad de participar en proyectos innovadores y publicar tus hallazgos en revistas científicas de reconocimiento mundial. 5. Networking. Tendrás la oportunidad de conocer a otros investigadores, estudiantes y profesionales, ampliando así tu red de contactos. Aquí en la UAU contamos con doctorados de alto nivel que te pueden interesar. Doctorado en Ingeniería, Doctorado en Bioingeniería y Doctorado en Sostenibilidad. Te invitamos a visitar nuestra página web para que tengas toda la información que necesitas sobre los doctorados. También puedes contactarte con nosotros a través de WhatsApp para recibir asesoría personalizada. Contáctanos al 318-451-3323 o al PBX 602-318-800 ext. 14113.